Hola a todos, hoy os tengo preparado un buen vídeo para los que aún no acabáis de creer del todo en la vida más allá de la muerte. En este vídeo vamos a hablar sobre una historia sorprendente que ha sido noticia recientemente. Se trata de un hombre que, según informes, vio y escuchó todo lo que sucedía a su alrededor durante 20 minutos después de haber sido declarado muerto oficialmente. La historia fue publicada por primera vez en el Confidencial el 6 de septiembre de 2022. Al parecer, el hombre había sido llevado al hospital después de sufrir un ataque al corazón, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos por revivirlo, finalmente fue declarado muerto. Sin embargo, según un artículo más detallado en PriorityCellorlife.com, el hombre en cuestión se llama Peter Anthony, y lo que experimentó después de ser declarado muerto oficialmente fue aún más sorprendente de lo que se había informado originalmente. Durante los 20 minutos en los que fue considerado muerto, Anthony afirma haber visto una luz brillante y haber hablado con su difunto padre. También dijo haber visto un túnel y a su esposa esperándolo al final. Aunque esto puede sonar como una experiencia cercana a la muerte, lo que hace que la historia de Anthony sea aún más sorprendente es que, según los informes, su cerebro estuvo completamente inactivo durante todo el tiempo que fue declarado muerto oficialmente. Esto sugiere que la conciencia y la experiencia de Anthony de lo que sucedió después de su muerte no se pueden explicar fácilmente con la ciencia convencional. La historia de Anthony ha dejado a muchos desconcertados y ha llevado a preguntas sobre cuánto sabemos realmente sobre la muerte y qué sucede después de que morimos. Aunque la historia es ciertamente impactante, es importante tener en cuenta que es extremadamente rara y que la mayoría de las personas no experimentan nada parecido después de morir. Al igual que esta persona la mayoría de la gente que ha tenido esta experiencia, si así han regresado del otro lado han tenido un cambio muy grande y algunas de ellas se han vuelto muy solidarios con la gente incluso que la que no conocen. ¿Qué piensas tú de esta historia? Cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos.